Saludo cordialmente a todo el pueblo de San José de Chiquitos, nos hemos dado cita a las afueras de nuestra casa cívica femenina. Actualmente todavía mi persona está en función como presidente del Comité Cívico Femenino, ya que las Paz Presidentas han llamado en una oportunidad, en una primera instancia, a la invitación a todo el pueblo a darse las elecciones. No habiendo ninguna postulante, se está llamando nuevamente a una invitación para las elecciones este sábado 26 de octubre en la Casa Cívica. Es por el cual yo las invito a las damas a formarse, a formar un buen equipo de trabajo y que puedan presentarse al Comité Cívico Femenino a estas elecciones. Realmente necesitamos de la representación cívica de una mujer que pueda hacer frente a diversos problemas que están pasando en nuestro medio. También quiero aclarar que en este momento voy a hacer entrega del sello oficial a la Paz Presidenta Shirley Salvatierra, como también el libro de actas lo voy a entregar de manera personal a la nueva Presidenta que asuma este cargo. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades que se tienen en la Casa Cívica? Ninguna institución, aclarar, apoya o aporta económicamente a nuestra Casa Cívica. Ninguna. Solamente vienen a emitir el voto, como también los diferentes barrios vienen a emitir su voto. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar el mantenimiento de la casa para que pueda estar completamente limpia. Solamente una habitación que tiene su baño puede ser alquilada para poder solventar estos gastos. Y si no hubiera un inquilino, si no hubieran actividades que hacer, del bolsillo propio se tiene que pagar para que esta Casa Cívica cumpla con la función de hacer actividades por lo menos dos veces al mes. Eso es lo que ustedes también tienen que saber de las responsabilidades de lo que es asumir esta Casa Cívica. Se tienen que gestionar brigadas, se tienen que gestionar cursos para que tenga una función, cumpla la función de lo que es la Presidenta del Comité Cívico Femenino. De todas formas, les deseo éxito a la plancha que se vaya a postular, un cordial saludo y que gane la persona que tenga que ganar.